Chevrolet Caminos, Chevrolet Caminos, el camino confiable, el camino confiable. Chevrolet Caminos, el camino confiable, Chevrolet Caminos. Ese espíritu colombiano, esa música, ese ballet, 800 personas de 5 a 85 años. En un auditorio espectacular y los pone a vibrar y logra enganchar cabeza, corazón y tripa. Imagínense el balance, cómo puede ser. Extraordinario. Es una empresa con alma. Es una empresa con colaboradores que son miembros de familia Es una empresa que trabaja los valores Que tiene la familia como centro de construcción de sociedad Y pensamos que las empresas tenemos que ser un instrumento de cambio Un instrumento de paz, un instrumento de transformación Estoy muy contento, muy satisfecho Y creo que logramos el propósito que era que la gente pasara rico Porque la gente de Caminos es feliz Que sus familias pasaran rico Y que estuviéramos integrados alrededor de un mensaje constructivo Que es querernos más como colombianos Gracias por ver el video Me parece que es una empresa muy agradable y muy buena Para el progreso de la ciudad Mandarles a toda la familia de Caminos un saludo Y unas felicitaciones por todo lo que han logrado Muchas gracias a todo el grupo de colaboradores de Caminos Y a don Felipe Hoyos Estuvo muy lindo el espectáculo Muchas gracias por este regalo tan lindo Chevalet Caminos El camino devam El camino confiable El camino confiable Chévere, chévere el camino, el camino, chévere, chévere el camino.